Bueno, Jorge, es una reunión muy importante, muy valiosa. Es una reunión para entender resistencias, para darle carácter a la historia, de tu historia, y cómo esa historia va trascendiendo en otras resistencias. Entonces me gustaría que nos puedas entregar una síntesis al lado del compañero que no renuncia al saber de la Tierra ni a la historia, que es mucho para este tiempo de subestimación, de artificialidad, de sometimiento, pero sigue habiendo resistencias, como la historia nos marca y nos enseña. Así que quería una síntesis tuya, por favor. Claro. Bueno, hoy hemos hecho un gran esfuerzo de solidaridad para ver si el esfuerzo de apoyar al Chomo trasciende como algo, como una propuesta ideológica en contra de la descampesinización. Yo comparto mucho las ideas de Jairo Rastrepo, que dice en Colombia que los acuerdos de paz y la distribución de tierras no nos haga tragar el sapo de la descampesinización. La tiene clara. Yo comparto eso. Y, como dijo Peronista, siento que muchos compañeros, por las luchas urbanas que llevaron, nunca tuvieron la oportunidad de valorar realmente, por lo menos hasta que aparecía en sus vidas Rodolfo Puz, no pudieron valorar la importancia del arraigo. Sin arraigo, decía Puz, no podés saber cuáles son tus intereses ni reclamar por ellos. Entonces, yo lo que puedo darle al Chomo y a otros compañeros campesinos que les están usurpando la tierra y los están empujando a los conurbanos, en realidad son víctimas del agronegocio, porque detrás está la soja. Yo lo que puedo darles es el respaldo de mi propia historia. Soy un anciano, pero participé en la resistencia peronista y soy uno de los últimos sobrevivientes, en especial del Plan Conintes, que no estuvo tres años en la cárcel, allá por los años 60, 63. Yo sé que muchos compañeros míos no comprenden, por eso la importancia de esto también, compañeros más jóvenes, que los han embaucado con las ideas de la modernidad y del progreso. Un falso progreso, por supuesto. Si nos quedamos sin campesinos, estamos perdidos. Si nos quedamos sin arraigo, la Argentina desaparece. Se disuelve, se diluye. Entonces, es muy importante. En esta época de confusión, de debilidad, como hoy dice Julio Bárbaro, gente que da la vida por un cargo, ¿no? Es importante que demos tributo y que demos, como te diría, que demos memoria y que demos, este... queremos que homenajeamos a los compesinos que luchan por su tierra. No importa la cantidad que tienen, pero él nos estaba contando en cuanto a tiempo que le da un montón. Es la vida del campesino. Ellos tienen una enorme cantidad de saberes que no sabemos aprovechar. La ciudad subestima. Nosotros no deberíamos subestimarlo, pero lamentablemente, la izquierda que lo resista, no sé más que meter merenderos en las zonas rurales, repartir planes. Está haciendo un daño, es un crimen social infernal. No lo pueden ver. Y muchos son utilizados, y muchos son buenos chicos. No entienden nada. Políticamente son brutos. ¿Cómo van a poner un merendero en medio del monte rural? Si el monte se supone que da todo, y el campesino usa el monte como nosotros en el supermercado de los chinos, igual. Se sirve del monte. Ahora va al urbano y piensa que el campesino no tiene nada, y el campesino lo tiene todo. Y el que no tiene nada es el chico de la ciudad. Y en vez de aprender del campesino, va a desclasarlo y a culturizarlo. Le parece horroroso, y que eso se haga a nombre del peronismo me parece horrible. O a nombre de la izquierda. Que cada uno lo diga. Que cada uno defienda sus posiciones. Pero el mundo no da para más. En el fondo, cada uno de ellos tiene una horrible negación del cambio climático. Y a partir de la negación del cambio climático se les ha distorsionado la visión del mundo. Y entonces se anticipan las polémicas y los derechos del género a la sobrevivencia de la tierra. Y de los que la defienden fundamentalmente los campesinos. Los ecologistas, los campesinos, la gente preocupada, los neorurales, miles de chicos que se han ido al campo para fundar granjas ecológicas y tener niños en la tierra, en el monte. Hay que saber respetarlos. A los campesinos viejos y a los neocampesinos. Y yo quería dar mi testimonio que es lo más importante que tengo, las memorias. ¿Quién soy yo? Soy un veterano. Un veterano de guerras pasadas. Vivo de las pensiones por haber estado más de 11 años en la cárcel. Por haber, soy un viejo peronista. Nadie me pone en duda. Me honran como luchador. Bueno, yo eso, si es que valoran lo que fui, yo lo pongo al servicio de las luchas del Chomo y de otros como él. entiendan que es muy importante lo que él está haciendo. Es fundamental. Si perdemos a la gente como él, estamos perdidos todos. Que lo entiendan. La Argentina debe defender sus espacios agrarios. Lo que llaman de una manera innoble la pequeña agricultura. Estos imbéciles le llaman a esto, le llaman agricultura familiar, campesino, indígena, popular y feminista. Son los imbéciles. Por favor, hablemos en serio. Recuperemos la tierra de los campesinos. Dejémoslos tranquilos. No nos ayudemos. Dejémoslo de joder. Son los progresistas los que van a joder a los campesinos. A sacarle la tierra. Son los jueces de Santiago del Estero. Son los punteros de Santiago del Estero. Son los movimientos de izquierda de Santiago del Estero los que los acuturan. Basta. Por favor, basta. Recuperemos la esencia de un pensamiento revolucionario que alguna vez tuvo el movimiento nacional y que los incluía a todos ellos. A todas las rebeldías. de las comunidades locales. Era fundamental la comunidad local. Desde la comunidad local podemos recuperar lo global. No hay otro camino. No podemos incidir en las nuevas globalidades que son aterradoras. Pero sí podemos respaldar a nuestras comunidades campesinas. Por favor. Muchas gracias. Me llamo Jorge Rulli. Agradezco mucho. Agradezco. 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 Agradezco.